Siguiendo con el tema que hemos estado explorando en esta semana, quiero mirar contigo cómo Jesús enseña a sus discípulos el principio de la generosidad. Él dice a sus discípulos que cuando adoptan una actitud generosa, Dios retribuye abundantemente. En Lucas 6.38 dice, Dan y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Fíjate, este es un principio fundamental en su reino. Querido amigo, lo que Jesús nos está diciendo es que cuando damos de manera desinteresada y con un corazón dispuesto, abrimos la puerta para que Dios nos bendiga abundantemente. Piensa por un momento. Es como sembrar semillas sobre un campo. A su tiempo, levantarás la buena cosecha. Además, cuando siembras con generosidad y con una actitud de dar libremente, estás poniendo en práctica este principio espiritual. Jesús nos enseña que cuando damos, no sólo recibimos de vuelta lo que hemos dado, sino que recibimos con una medida generosa, rebosante y desbordante. Mi familia y yo lo hemos experimentado. Como mencioné antes, cuando más hemos aprendido a dar, más abundante fue la cosecha en todos los aspectos de nuestra vida. No sólo económicamente, sino también con nuestros talentos y recursos. Porque comprendimos que al igual que Jesús se entregó por mí de manera desinteresada, yo también debo dar generosamente para su reino. Sin duda, puedo decirte que Dios es fiel a su promesa y siempre te devolverá más de lo que has estado, incluso más allá de lo que podrías imaginar. Por eso, quiero alentarte hoy a poner en práctica la generosidad y la compasión, confiando plenamente en que Dios te recompensará abundantemente todo lo que compartas con los demás. Es mi oración que Dios te retribuya abundantemente, superando con creces lo que estés dando. Eres un milagro.